Lo invito a que vea el interior de un tinaco convencional. Muy difícil de limpiar. Ahora, vea el interior de un tinaco Rotoplast. La diferencia es tan clara como el agua. Buso con las imitaciones. Nuevo Rotoplast equipado. Con todo lo necesario para instalar lo mejor y ahorrar más. Rotoplast equipado. Siempre reforzado.